Al artista Alice Herrero, ¿por qué utilizas el lenguaje de la economía en tus obras? Me interesan muy especialmente indicadores y diagramas tales como gráficos de barra, proyecciones a futuro, gráficos de torta que miden la concentración, la desigualdad o la evasión, porque invitan a interpelar la dimensión gravitacional de la economía sobre nuestras condiciones existenciales. Referencias reales provenientes de prestigiosas instituciones como la desplegada en la obra que pone en diálogo la pirámide de la riqueza global con el gran vidrio de Marcel Duchamp u otras obras de la serie instrumental resaltan la condición visual y constructiva de lo que estos gráficos revelan, su infinita capacidad de encantamiento y catástrofe.